La mejor selección musical la encuentran solamente aquí, vía internet. Tu amor el día me hace odiar, la noche apaga mi rencor, porque el día viene a recordar. Que no soy nada sin tu amor, la noche me hace al volver, enloquecer. La noche calma mi ansiedad, porque te espero y creo en ti. Que me atormentas sin piedad, que lo eres todo para mí. De noche sueño en nuestro ayer, y cuando llega el despertar, yo te maldigo sin querer. Y es que te quiero a mí pesar, la noche me hace al volver. Enloquecer, en vano aliento mi rencor, y espero el día para odiar. La noche me hace recordar, que no soy nada sin tu amor. La noche me hace al volver. Enloquecer, enloquecer.